...para empezar a fabricar una máscara en base a lo que nosotros hemos imaginado pero que se va a transformar porque los materiales siempre notan letras o sea, esto lo vais a descubrir ahora con nosotros ...cuase I finally found a way to write a wrong ...and all my sickness which there's no forgiveness, but it's with you that I belong Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video